Felipe Rojasalou, dirigente interino de los Leones del Escogido. Felipe, vamos a hablar un poquito sobre el picheo, que ha sido la mejor carta de presentación que ha tenido el equipo en esta temporada, donde están peleando todavía por la clasificación. Sí, obviamente nuestro picheo ha sido la parte fuerte, fue algo que identificamos desde los campos de entrenamiento, que íbamos a tener esa pieza, no solamente nuestro picheo abridor, que con todo lo que tuvimos bajas en la rotación, creo que surgieron elementos que pudieron ahí llenar hueco, y obviamente también nuestro bullpen se ha mantenido bastante sólido. Al principio el bullpen tuvo ciertos inconvenientes, pero fue estabilizándose y fueron encontrando, vamos a decir, ese nivel que se esperaba. ¿Qué cosas cambiaron en el relevo de ese inicio a lo que va de temporada? Bueno, como te digo, o sea, tú comienzas a identificar piezas, tú pones jugadores o nombres en situaciones y espacios diferentes, ya sea quien pudiera venir y tirar el séptimo inning, quien pudiera venir en situaciones más temprano en el juego, e igual ya en el noveno inning. Tenemos bastantes brazos que pueden hacer ese rol, o sea, eso es algo que está ahí, yo sé que está a simple vista, y simplemente era eso, como meternos en ritmo, de que los muchachos entendieran que los roles podrían cambiar, a sabiendas de que cosas que hacen en los Estados Unidos, personas que están acostumbrando a cerrar juegos, o individuos que están también acostumbrados a tirar dos innings, la liga de invierno es una liga diferente, y tan pronto ellos entendieran dónde su rol pudiera ser más beneficioso para el equipo, inclusive para ellos, entonces ya no íbamos a meter, no íbamos a adentrar ya en ritmo. Felipe, ¿cómo se hace para mantener la estabilidad mental de los lanzadores cuando las cosas ofensivas no están funcionando? Yo pienso que ellos están bien, estos muchachos son profesionales, la mayoría de ellos están jugando por varios años, y ellos entienden que tú simplemente vienes al parque todos los días a hacer tu trabajo, primero que todo a prepararte, segundo a recibir la información para el rol que te toque ese día, y el innings que tú posiblemente pudieras estar tirando, y los bateadores que tú pudieras estar enfrentando, y yo pienso que nada, tú controla lo que tú puedes controlar, y creo que ese grupo lo entiende, obviamente yo sé que nos han dado siempre el chance, o sea, nuestro staff de picheos nos ha dado el chance todos los días de estar en los juegos, y nada, es simplemente ya meternos en ritmo en nuestro lado ofensivo, y creo que eso va a pasar pronto. Ya cambiando al lado ofensivo, cuando se vislumbra ya la entrada de Otto López y también de Fran Melreyes, ¿qué tanto pudiera cambiar la alineación, la cara ofensiva de alineación de los leones del escogido? Bueno, definitivamente cuando tú tienes ya piezas como ellos dos, que tú mencionaste, que ya se acercaron un par de días al equipo, están practicando, están viendo lanzadores en vivo, ya desde el martes, ayer, hoy, inclusivamente temprano en la tarde lo hicieron, y claro, o sea, tu alineación obviamente va a cambiar, cuando tú adhieras una pieza, por ejemplo, del calibre de Farmil, que pudiera ser una pieza de poder ofensiva, que pudiera batear en el medio del orden del alineación, igual que Otto, gente con habilidad de envasarse, de correr las bases, o sea, claro, es muy posible que impacte en la forma en que tú ya dinamizas tu alineación, y o sea, eso es parte de, no solamente la liga de invierno, eso es parte ya del béisbol en sí. ¿Qué otras piezas se pudieran estar añadiendo en los próximos días a Los Leones? Bueno, ahora mismo yo creo que los nombres más importantes son ellos dos, yo sé que Franchi se ha acercado en un par de ocasiones, continúa recuperándose, y nada, contando con lo que esté aquí en el futuro cercano, como dicen, y como acabamos de mencionar, son estos dos muchachos, tenemos también un importado ahí, que recién llega al país, se está poniendo ready, y creo que ya en un par de días estará en el roster activo, y nada, contamos con las personas que están presentes, y obviamente es de un equipo de tradición, y cuando menciono eso es de que por ahí siguen muchos nombres afuera, que tienen deseo de jugar, pero claro, ya eso está fuera del control de nosotros, y cuando ellos ya, si así se da, tengan la oportunidad y permiso para poder jugar, entonces estaremos esperándoles pendientes. El mensaje a la fanática de Escarlata, para que se mantengan todavía esperanzados, porque están en la pelea. Sí, claro, yo sé que el fanático de Béisbol, el fanático dominicano, especialmente el fanático de los Leones del Escogido, un equipo con tradición, es un fanático demandante, y que entiende el juego de pelota, y que entiende cómo funciona la liga de invierno, y uno, o sea, lo que le queda es decir que tengan paciencia, nosotros venimos todos los días listos para prepararnos, listos para pasar información, para recibir información y para tratar de dinamizar el día a día, para que las cosas comienzan a fluir, y nada, paciencia, mucho apoyo sobre todas las cosas, que nos vengan a apoyar, porque definitivamente contamos con los fanáticos, ellos como dicen, son ese décimo jugador en el line-off, contamos con ellos, contamos con su apoyo, y nada, paciencia, y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para sacar las cosas adelante. Muchas gracias Felipe. Gracias a ustedes.